La intenta Gol Un pase bien medido Mohamed Salah Mohamed Salah Gol Ahora Chiesa El Zapatazo Golazo Gol Mateus Un buen pase Y esta podría ser la buena Llegó el impacto Golazo se juega señores La tarde cuando vio pasar el balón Entre los defensas Va por ese gol 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 Ojo la tiene Chiesa Gol Gol Y ganó la posesión del balón Consigue el pase Servicio largo a la izquierda Dispara el arco Gol Gol Que arrogración Este es un gol Son Hyung Min Son Hyung Min Gol Está adentro El gol es para celebrar Ojo con esta que puede ser gol Son Hyung Min El cañonazo Lo consiguió Gol 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 Alternativa ahora pasa para ellos Y va para adelante Y encontró la forma de pasar Metió el disparo Gol La metieron Sube el tanto el marcador El estadio se cae Ahora vuelve todo a comenzar Y ahora la tiene Son Hyung Min Disparo Doctor Que golazo Gol 1 a 0 1 a 0 el marcador Mohamed Salah Un pase bien medido Recibe el balón Atención Prueba Gol Gol La juega profunda Y el desmarque Atención Gol Una de pena Es un ejemplo perfecto De lo que no hay que hacer En un contragolpe La indecisión y la falta de criterio Terminaron diluyendo Golazo Golazo Gol Golazo De pie señores Con ustedes el fútbol Con ustedes Mohamed Salah Para el equipo rival Es una confirmación De lo que se habló en la previa Tienen enfrente A un futbolista De otra dimensión